Vamos a acudar, Sergio número uno, cuando escuchen su nombre, levantan la mano, por favor. Cari número uno, Ian Beneses de Bascar. Ian, ¿eres tú? Ian Beneses, levanta la mano. Ian, ok. 2, Benito Morales. 3, Sebastián Murón. Sebastián, ¿eres tú? ¿OK? ¿Cuánto vale? Viola, 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 viola. Comisiones en sus marcas. Chicos, cuando escuchen su nombre, levanten su mano. En el cari número uno, Marcelo Sánchez de NACAN. Marcelo, levanta, ¿eres tú? ¿OK? En el dos, Jonathan Esquemel de Palapas. Jonathan, ¿eres tú? Chicos, levanten la mano cuando escuchen su nombre. En el tres, José García de Salmos. En el cuatro, Raúl Quijano de NACAN. En el cinco, Samir Chi de Benavente. En el seis, Benjamín Sánchez de Benavente. En el siete, Alejandro Vázquez de Álamos. En el ocho, Iker Lujano de Álamos. En el ocho, Iker Lujano de Álamos. Competidores en sus marcas. ¡Aquí se lo acuere! Veinticinco metros, pecho. Cuando escuchen su nombre, levantan la mano, por favor. ¡Aquí se lo acuere! ¡Aquí se lo acuere! ¡Aquí se lo acuere!